Iniciamos. Se lo hemos venido diciendo, pero nos tiran a loco. Norberto Barrasa y su movimiento Vamos avanza paso a paso para convertirse en una opción electoral seria y competitiva, a pesar de que muchos le pronosticaban un fracaso seguro. El fin de semana pasado lograron una asamblea en un distrito de Cajeme, algo que puede calificarse como una hazaña, pues para un personaje identificado tanto con Hermosillo, conquistar el aguerrido territorio ya que no es nada, pero nada sencillo. Con este logro prácticamente se colocan en la antesala de alcanzar lo necesario para lograr el registro como partido político estatal. Hay quienes aseguran que la vida de Vamos se acabará el 24 cuando tengan que competir solos, sin alianzas pues, pero la gente de Barrasa tiene eso muy bien presupuestado y créalo, lo van a superar. No hay que perderlos de vista, se los dije. Saludos. Bueno, aquí lo hemos venido dando seguimiento al movimiento Vamos y pues pocos, yo tenía mis reservas. Sí, 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 yo me acuerdo. Yo tenía mis reservas, yo decía, bueno, así ya sacaste las de Hermosillo, las de Asamblea. Ahora sigue lo difícil. Pero ahora sí, porque aquí en Hermosillo es muy conocido, pero en Cajeme, en Guaymas, pues no, y sobre todo en Cajeme, que es, ya ves, siempre hay una esa pugna cultural, digamos, entre Cajeme y Hermosillo, entre los yaquis y los naranjeros, por ponerlo en términos deportivos actuales. Y sinceramente me sorprendió que ya lograron la primera asamblea distrital en Cajeme. Sí, fíjate, la verdad es que fue, de que nos fue muy bien. La verdad es que hubo personas claves ahí en Cajeme, en donde nos invitaron a mucha gente. Y la verdad es que nos dio mucho ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cajeme pensamos hacer tres asambleas. Ahí hay tres distritos electorales. Y luego viene este sábado, viene lo que es el distrito 17. Lo vamos a hacer este sábado a las 5 de la tarde. Ojalá, de veras, que necesitamos de mucha ayuda. Igual como la recibimos en el distrito 16, la cual nos fue muy bien, ¿sí? Y fue gente de Esperanza, de Cóporis, la verdad es que... Es el distrito rural, ¿no? El distrito rural, ¿no? El 16, este es un poco más urbano. Esa es el área poniente de la ciudad. Todo lo que es la laguna... De Nainari, la vamos a hacer a las 5 de la tarde en la Casa Club Itzon. Ahí de veras los esperamos. Yo les digo a las gentes de los municipios que esto, miren, nosotros no vemos a vamos de como un partido político centralista o burocrático, no. Lo vemos a vamos como la posibilidad legal de participar con la sociedad civil... No hay otra. En el 24, exactamente. No hay otra. Lo estamos haciendo por obligación, más no por un gusto de ser un partido. Claro, no hay otra manera de hacerlo, lamentablemente. Así es. Haciendo un resumen, básicamente, de este movimiento, que le hemos venido dando seguimiento mucho en este programa, vamos a buscar incorporar nuevos liderazgos, personas que no han participado mucho en política, sobre todo en política electoral. Y, pues, esto es construir desde la base, desde abajo. Y encajeme, yo creo, Norberto, que lo que te está beneficiando tu movimiento es, pues, que la gente está harta. Ya probaron de todo. De todo. Ya probaron todo. Fíjate, Jorge. La verdad que es muy cierto, mira. Si nosotros lo hacemos con mucho sentido común esto, ¿sí? Entonces, no vas a ver, ¿sí? En la propuesta de vamos, personas que ya tuvieron una oportunidad y que no pudieron sacar un buen resultado. Quiere decir que a quién vamos no va a haber una segunda oportunidad, es porque, pues, es muy difícil. Ya la gente tiene mucha desconfianza. Entonces, por eso es que no van a ver a políticos tradicionales que no han tenido resultados, pues. O sea, o sea, el sentido común de vamos es que estamos inconforme con los resultados de los gobiernos, ¿sí? Entonces, nosotros queremos, ¿sí? Que la sociedad civil saque a esos perfiles para mejorar estos resultados. Entonces, por eso es que le decimos a las personas. Ya no vas a ver a los mismos, a los mismos en que han tenido oportunidad y que han fallado y vuelven a fallar. Y ahí están todavía, por decirlo, entonces. Luego, ahorita, ahorita, Norberto, que está tan revuelto el tema este de los partidos políticos. Tú ya ves en el Congreso que había cuatro diputados del PRI, que ya no, que dos se pasaron a MC, dos se pasaron a Morena. Y luego que había tres diputados del PAN, cuatro y uno se pasó a encuentro social. Y es un revoltijo. Sí. Ya no sabes si votas, o sea, evidentemente, este, ya no votas por la, por el partido. O sea, el, aquí, el arma de dos filos, déjame. Sí, claro. Darte mi opinión sobre este, este concepto que está manejando, vamos. Es que es una ventaja que sean desconocidos, digamos, en la clase política, pero también es una desventaja. Claro. Porque la gente, pues, no va a votar por gente que no conoce, ¿no? Sí, pero sí vamos a mostrar, Jorge, de currículo, pues, de esa gente, en lo de decir, mira, mira, esta gente trabajó en tal empresa, tiene muy buena experiencia en lo que es pavimentación, lógicamente también, sí, hay una preparación, sí. Entonces, ese tipo de perfiles muy técnicos de lo que vamos a presentar para tener mejores resultados. Mira, nosotros en vamos, o sea, cuál es nuestra forma de ser que la gente misma nos está diciendo. Nosotros, en los gobiernos de vamos, y ojalá tengamos la oportunidad, los vamos a despolitizar, de veras, miran. O sea, muchas de las actividades de los gobiernos están politizadas, y por eso es que no son objetivas, pues. Por supuesto, por supuesto. Y los vemos. Entonces, nosotros queremos mucho enfoque social, pero mucho enfoque técnico también. Para tener resultados. Entonces, por eso es que, de por eso es que la misma sociedad nos dice, sí, ya basta de los políticos tradicionales. Que básicamente entran los gobiernos para ver a cuál es el siguiente brinco, pues. Entonces, entonces, o sea, lógicamente todas sus acciones, sí, su interés mayor es un interés político. Y no es un interés que la gente quiere, por ejemplo. Entonces, por eso es que nuestro enfoque en vamos, de los gobiernos y de las personas que van a estar, van a tener mucho enfoque social, lógicamente, para poder aterrizar de la necesidad de la gente. Pero también vamos a tener la capacidad técnica para poderlo resolverlo. Sí, te decía, el arma de dos filos es cómo acelerar el proceso de conocimiento justamente de estas, de estos perfiles, porque pues la mayoría de quienes vamos a ver en las boletas, en el 24, es gente que pues no, no ha participado. Que no tiene un nombre, entonces, el reto es, pues, que se empiecen a mover mucho, ya están las redes sociales, son gratis, hombre. Sí, exactamente. Que empiecen a mostrar esas capacidades, ese tema, porque si no, pues van a, van a, van a batallar al principio. Hay quienes dicen, ahora, yo siempre te pongo el reto, ¿no? Sí, sí, claro. Dije, ah, bueno, este, vas a batallar fuera de Hermosillo y te quiero ver. Hay mucha gente que dice, y en otras veces que hemos abordado el tema de, vamos, bueno, está bien, van a lograr ser partido político, ¿no? Ojalá, ojalá. Primero decir que no. Así es. Primero no, no lo va a lograr, porque saliendo de Hermosillo se va a topar con pared. Ok, ya casi lo logras, ¿no? Ya casi. Ahora dicen, bueno, es que el 24 se acaba esto. ¿Por qué? Porque tienen que competir solos, sin alianzas. Y el 24, pues ya va a desaparecer, vamos. Mira, mira, fíjate que yo sí le tengo a esto mucha esperanza de que continúe. Esto lo vamos a poner en manos de la gente. Decirle, miren, si realmente nosotros queremos tener los resultados que deseamos de nuestros impuestos, que se apliquen donde debe de ser, aquí está una oferta, ¿sí? En donde van a ser personas. La propuesta de vamos es esta, son gobiernos profesionales. Cada uno de los puestos, la obligación de nosotros, porque no hay otra, es que va a ser de pura gente preparada. Ahorita lo vemos claramente que hay amigazgos, campañas, parientes, eso hay, pues. Bueno, entonces, la propuesta de nosotros es muy clara en eso. Por eso es que yo sí tengo la esperanza que la sociedad civil, ¿sí?, capte la necesidad que tenemos urgente, ¿sí?, de tener una propuesta realmente de trabajo, despolitizarla completamente, ¿sí? Esa es la idea de nosotros, ¿sí? Vamos, ¿sí?, como les comento, la idea no es el partido político de que va a buscar otras cosas, no. Vamos, es simplemente la opción de la sociedad civil para que participen en el 24 con los mejores perfiles, que ojalá se anime de la sociedad civil, ¿sí?, para proponer gobiernos profesionales, ¿sí? Entonces, cada municipio va a ser autónomo, ojalá que la condición humana nos alcance, de que sea autónomo en su toma de decisiones. A nosotros, estamos en el mocillo, ¿sí?, vamos a dejar Obregón, y vamos a dejar Guaymas, y vamos a dejar Empalme, y vamos a dejar Chojoa, que ellos mismos decidan, ojalá de veras, de que este cierto experimento social salga, ¿sí?, que sería una forma muy ideal de que participe la raza, ¿sí?, y sobre todo con la confianza de que son sus propias decisiones, y que no son decisiones externas que siempre tienen algún toque político, pues. Entonces, por eso es que yo sí le veo mucha confianza que en el 24 la gente lo sienta suyo, de veras, miren, a nosotros no nos interesa el partido como partido, nos interesa, básicamente, ese es un camino, porque sí queremos, y estoy seguro, que los impuestos pueden dar mejor resultados, sí, ya aprobamos, la clase política ya está aprobada, sí, o sea, no está funcionando, estamos en deuda, la única forma que la sociedad civil resuelva sus propios problemas, por su propio bien, va a ser la participación objetiva a través de los procesos de selección, y luego, ya teniendo la elección, poner, así como los equipos de fútbol, así como las empresas, poner a las mejores, o sea, poner a las mejores personas, el sentido común, simplemente lo queremos nosotros transportar. Así es simple, sí, una empresa que es exitosa, pues no contrata al primo del amigo, para gerente de producción, exactamente, entonces, pues no vas a contratar a un político que hace tres años fue director de deporte, para que sea el nuevo director de desarrollo urbano, pues, no, y así los ves, y así los ves, o simplemente, Jorge, no vas a irte a Mundial a Catar, con la selección mexicana, llevando a Urias de beisbolista, de como centro delantero, pues no. Pues sí. Y en la política sucede, pues. Sí, sucede. Entonces, o sea, son cosas tan obvias, sí, tan obvias, que permitimos. Entonces, yo creo que la sociedad, como les digo, yo sí tengo la esperanza que la sociedad capte, sí, de qué necesitará la participación, para poder, sí, tener una muy fuerte posibilidad de tener mejores resultados, para estar viviendo mejor, eso es todo, de parte de nosotros. Así es simple. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Tiene esa asamblea este sábado? Este sábado, de veras, necesitamos mucho el apoyo, va a ser este sábado de 15 de octubre, va a ser en la Casa Club Itzon a las 5 de la tarde, y luego tenemos la tercera en Obregón, el día 29 de octubre. Va a ser en el distrito 15, en un local que se llama, del cual de eventos de luz. Y luego nos vamos a Navojoa, el día 5 de noviembre. O sea, sí, ya de aquí. Sí, ya, ya seguiditas, seguiditas, porque nomás es este año, el 2022, para poder tener de la totalidad de las 14 mínimo asambleas. Nogales, bueno, sigue, Navojoa, Echojoa, y cerramos en los últimos dos distritos de Nogales. ¿Ahorita cuántas llevan ya? Ahorita, ya aceptadas, llevamos 8. 8. Pero hay una posibilidad que se nos acepta la de Empalme, que es de que es la 9. Y luego este sábado ya sería la 10. O sea, pues, elevamos, porque sí, hace tres meses, si decidíamos la cuesta arriba, muy difícil. Sí, pero de veras, ahorita, la raza, cuando le explicas el sentido común, participa. Porque dicen, oye, pues esto realmente es lo que queremos. Bueno, pues si queremos esto, es necesario la participación, porque si lo dejamos a los mismos de siempre, no va a pasar nada. Así es, así es sencillo. Así es sencillo. Roberto Barraza, muchas gracias. No, al contrario, de veras, muchas gracias. Suerte, vamos a estar pendiente de lo que pase ahí en el distrito. Y nos vemos, de veras, a las personas que vivan en Hermosillo, que tengan conocidos en Obregón, en Abojoa, en Chojoa, Nogales, apóyennos, invitándolos. Estamos en nuestras redes sociales, Vamos Sonora, de lo que es Facebook, Vamos Sonora en lo que es Instagram, en Twitter, Vamos Sonora. Y también tenemos un número en donde ahí nos pueden marcar o nos pueden mandar mensajes, que es el 6622-56-6931. De veras, 6622-56-6931. 5669-31. De veras, apóyenos, háblenos. Allá tengo un hermano, allá tengo un primo que lo quiero invitar. Ese tipo de ayuda, o sea, lo necesitamos en este momento para poder lograr el registro. Y entonces sí, que la raza tenga una oportunidad de participar en las elecciones del 24. Muchas gracias, Anuel. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Por este movimiento, vamos, y felicidades.